Los envíos de dinero de trabajadores en países desarrollados hacia sus familias en Latinoamérica y el Caribe crecieron 25% en el 2021 con respecto al año anterior, indica un informe del Banco Mundial, que estima que las remesas en la región seguirán aumentando. Las transferencias monetarias registradas oficialmente a países latinoamericanos y al año pasado alcanzaron los 131.000 millones de dólares. El repunte fue generalizado, aunque especialmente notable en los envíos provenientes de Estados Unidos y en menor medida de España. El paquete de estímulo económico de Estados Unidos para enfrentar la pandemia del COVID-19 declara en el 2020 que contribuyó al crecimiento de las remesas, ya que tuvo efectos positivos en la creación de empleo, señala el Banco Mundial en su último reporte sobre migración y desarrollo. Con mejores perspectivas para el mercado laboral en Estados Unidos, se espera que los flujos de remesas a la región continúen creciendo a 9% en el 2022 y a 7% en el 2023, agrega. Los expertos del Banco Mundial no descartan, sin embargo, un deterioro entre los riesgos a la baja e incluyen un recrudecimiento de la pandemia, el impacto de la guerra en Ucrania, incertidumbres políticas, presiones inflacionarias y una desaceleración del crecimiento mundial. Varios países registraron tasas de crecimiento de remesas de dos dígitos en el 2021, incluidos Guatemala con el 35%, Ecuador con el 31%, Honduras 29%, México 25%, El Salvador 26%, República Dominicana 26%, Colombia 24%, Haití 21% y Nicaragua con el 16%. Las remesas son importantes como fuente de divisas para muchos países, donde estos flujos representan al menos el 20% del PIB como El Salvador, Honduras, Jamaica y Haití, apunta el Banco Mundial. Y advierte que muchas naciones centroamericanas y caribeñas habrían sufrido un déficit de cuentas corrientes si no fuera por los envíos de sus trabajadores en el exterior. También destaca el excepcional incremento de 10.900 millones en los flujos hacia México en el 2021, un 25% más que en el 2020.